¡Suscríbete! Punta, baja, punta, baja, rock, este, derecha, escapa, izquierda, octavo, rock, este, vale, para estos, tenemos uno, patada, sub, patada, patada, cos, test, test, escapa, básico, dos, cuarto, pausa, derecha, media vuelta, derecha, pausa, voleib, dos, tarón, así, punta, baja, punta, baja, rock, este, derecha, escapa, izquierda, puntada, rock, este, vale, para tres, tres, dos, uno, patada, hook, patada, patada, cos, test, test, escapa, básico, dos, cuarto, escapa, derecha, media vuelta, derecha, pausa, voleib, dos, tarón, al sitio, punta, baja, punta, baja, rock, este, derecha, escapa, izquierda, sentado, rock, este, vale, en la pared cuatro, en el paso veinticuatro, hacemos un restado, tres, tres, dos, uno, patada, hook, patada, 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 cos, test, test, escapa, básico, dos, cuarto, escapa, derecha, media vuelta, derecha, voleib, dos, tarón, al sitio, punta, baja, punta, baja, y aquí volvemos a empezar, y aquí volvemos a empezar, ¿vale? ¿Por qué es? Paso veinticuatro, primero está, pared número cinco, patada, hook, patada, patada, cos, test, test, escapa, básico, dos, cuatro, derecha, media vuelta, derecha, voleib, dos, valor, al sitio, punta, baja, punta, baja, rock, rock, step, derecha, izquierda, bajamos, rock, step, vale. En la pared doceava, en el paso veinticuatro, tenemos el segundo restado, y corresponde a esta pared, ¿vale? Esta sería, hemos hecho la quinta, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y en esta pared, hacemos el segundo restado, que es en el paso veinticuatro, igual que hemos hecho en la cuarta, ¿vale? Venga, tres, dos, uno, patada, hook, patada, patada, cos, test, test, escapa, básico, dos, cuarto, pausa, derecha, media vuelta, derecha, pausa, voleib, dos, talón al sitio, punta, baja, punta, baja, y aquí volvemos a empezar, que es el restado, ¿vale? Y hacemos el final. Y hacemos el final. El final es en esta pared. Cuando hacemos punta, baja, punta, baja, hacemos rock, step, derecha, step, izquierda, step, y ya está. Y ya está. Y se salta con un. ¿Vale? Vale. Y ahora... No hay una salón de todos. No hay una salón de todos. Y ahora hay una salón de los continuos. Lleno, chacadera, ya está. No hay una salón de todos. No hay una salón de los participantes. no hay una salón de todos. Pero cuando I'm far away is to Mary Hall And the medicine you suck All I got to do is pitch in I feel you in my heart All I can dream of me Every time you get to feel the moon I feel you in my heart All I can dream of you I feel a lot of places But there's no place like home And I'm on the way back to you Every minute that I want So when you get to feel the moon Just remember we won't always be a part Let's take that out Push your eyes and sleep And you'll be feeling me in my heart All I can dream of me Every time you get to feel the moon I feel you in my heart And I'll be dreaming of you I feel you in my heart Every time you get to feel the moon I feel you in my heart I feel you in my heart And I'll be dreaming of you I feel you in my heart 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 I feel you in my heart